El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, inauguraba este lunes 3 de mayo en Lumbrares la exposición Una línea en el paisaje y la apertura del centro de interpretación de la vía férrea La Fuente de San Esteban Barca de Alba, perteneciente al proyecto turístico Camino de Hierro. Igea estuvo acompañado por Raúl Fernández Sobrino, viceconsejero de Cultura y por Eloy Marcos, delegado territorial de la Junta en Salamanca, así como por el diputado provincial de Turismo Javier García Hidalgo. También asistían al acto el diputado de Ferias Jesús María Ortiz y el diputado por la comarca de Vitigudino Francisco José Bautista, además de varios alcaldes de la zona. A su llegada a Lumbrares, Igea era recibido por el alcalde de la localidad, Carlos Pedrás, y las concejalas del equipo de gobierno, Esther Santiago y Rosa del Pozo. Durante su comparecencia ante los medios, Igea destacó la vía de la fregenera como un recurso turístico que abre infinitas posibilidades en el futuro. Yo creo que es un buen día hoy para recordar que ya se acaba esta pesadilla que hemos vivido, estamos viviendo los últimos días de esta pesadilla, y hay que empezar a pensar en el futuro, y el futuro es esto, el futuro es poder disfrutar de un lugar y de unos recursos turísticos como los que tiene Lumbrares María, la fregenera, como los que tiene todos los arribes del sur. Esta mañana hemos estado trabajando también con la selección de turismo de la zona, viendo problemas y soluciones, y creemos que haya una oportunidad, porque hay mucha gente que quiere disfrutar de la cultura, del paisaje, de los recursos, del aire limpio y del espacio de zonas como esta. Esto tiene que darnos un impulso a todos, y un impulso de optimismo, porque insisto, pues esta pesadilla empieza a acabarse, y esperamos, con la campaña de vacunación, poder tener un verano muy distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Son días en que empieza a salir el sol, como hoy, y días de optimismo también. Queríamos aprovechar, ya que están todos ustedes. Finalizada su intervención, daría comienzo el acto inaugural con unas palabras del alcalde de Lumbrares, quien realizó un resumen de la historia de la vía férrea, a la vez que destacó a algunos de sus principales defensores desde que el Centro de Iniciativas Turísticas a Rives del Duero, impulsado por Monche Amador, y más tarde por el colectivo Camino de Hierro, la Asociación de Frontera Todavía, y por último la Diputación de Salamanca, hayan concluido con la realización del Camino de Hierro. ...a la prosperidad económica. Bien lo saben los pueblos y comarcas que tuvieron la suerte de ser parte de su recorrido. La línea del duero, denominada así en algunos documentos, comunicaba a pueblos y comarcas y unía dos países hermanos a su paso por el puente internacional de Belaterrón. Durante el tiempo que esta línea se mantuvo abierta, consiguió mantener a floje a distintas explotaciones e industrias, como las mercurias, las estaciones y apeaderos abandonados, fueron presa de saqueos. Todo se perdió sin que nadie quisiera ponerle al remedio. Incluso se barajó el desmantelamiento completo de la línea, con el levantamiento de los raíles y traviesas. Menos mal, que gracias al empecinamiento, lucha y trabajo de particulares, asociaciones como el CIDA, River del Duero y el apoyo del Ayuntamiento de Umbrales, garante y participe en la solicitud para la declaración de la vía férrea a la fuente San Esteban Marcadalba, como bien de interés cultural con categoría de monumento, esta nefastidía se paró. Se paró también, y en gran medida, porque en el año 2000, un estudioso incansable, un extraordinario profesional y un trabajador concienzudo, Alfonso Ortelano, aquí presente, expuso una brillante memoria para apostar la reconversión e impulso de este proyecto. Amigo Alfonso, todo empezó aquí, y hoy, en esta magistral exposición que muestra parte de tu obra, el pueblo del Umbrales y su comarca te da las gracias, en representación de todos los que luchasteis por este proyecto, y os reconoce vuestra osmero y dedicación a los que creísteis en un sueño dormido y que ahora parece despertar de un largo de targo para convertirse en realidad. Todo aquello fue un primer paso, sí, quizá el más importante, pues nada de lo siguiente habría tenido sentido si se hubiese llevado a cabo el desmantelimiento de la vía. Pero se consiguió, y la lucha continuó. Asociaciones pioneras como Camino de Hierro, engendrada en el Instituto de Educación Secundaria Tierras de Abadengo, comenzaron a remover conciencias. Se organizaron actividades y actos dinamizadores y reivindicativos, hasta caños más tarde, y gracias al trabajo de la asociación todavía, se logró el impulso que necesitábamos. Sin olvidar la labor de concienciación, se empezó a trabajar primando la acción sobre el propio tramo, teatonalizando puentes y desbrozando la vía. Y sí, quizá fue el impulso preciso para llamar la atención de cuantos se habían olvidado de todo. Para que la lucha por frenar la despoblación pasase de las simples palabrerías a los hechos. Para creer y soñar en un futuro apuesta del Ayuntamiento de Lunders, hace en materia de cultura y turismo, es, como no podría ser de otra manera, incuestionable. Y queda plasmada en el florecimiento de este extraordinario nuevo centro. Desde el consistorio que tengo el honor de presidir, seguiremos impulsando, fortaleciendo y ampliando los convenios colaborativos con administraciones, con empresas y con asociaciones, con el único objetivo de enrandecer este centro, contar con nuevas piezas expositivas y dinamizarlo. Porque somos conscientes de que la expansión económica de nuestra zona tiene que venir de la mano del turismo y que el desarrollo social de la cultura y el desarrollo social de la mano de la cultura. Sin más que añadir, tiene la palabra el diputado delegado del área de turismo de la Administración Provincial de Salamanca, Javier García de la Cámara. Muchas gracias y espero que disfruten de la exposición. A su vez, el diputado provincial del turismo destacó la vía de la presenera como un recurso turístico único, infraestructura sobre la que también hizo referencia el vicepresidente de la Junta antes de la inauguración de la exposición. Es una oportunidad económica. ¿Sabéis de dónde procedo? ¿Sabéis el trabajo que hemos tenido con este proyecto? Tener ganas, tener dedicación y contar con una población como la que ha contado Carlos. Este es el triunfo de un pueblo, no es el triunfo. Este es el triunfo de la voluntad, de la sociedad civil cuando se moviliza, de lo que tenemos. Yo me canso de decir muchas veces lo primero que tenemos que hacer y queremos de verdad luchar contra la red de la humanidad. Es empezar a hacer esto. ¿Qué queremos? Hablar bien. Hablar bien de nuestro patrimonio, de nuestra gente, de nuestras empresas. Y saber que no... La exposición Una línea en el paisaje es una colección de fotografías sobre la construcción del ferrocarril hasta Barca de Alba, tomadas por el fotógrafo portugués Emilio Biel sobre los años 1885 y 1887. Esta interesante muestra está impulsada por el Ayuntamiento de Lumbrales y está avalada y dirigida por la Dirección del Museo del Comercio de Salamanca y la Universidad de Salamanca a través de la Cátedra de Geografía, además de contar con la colaboración de la Diputación Provincial. Las fotografías tienen como complementos varias piezas relacionadas con el mundo ferroviario que han sido cedidas temporalmente por distintas asociaciones ferroviarias. Gracias por ver el video.